Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y hoy os traigo una noticia bomba. Lo he hecho lo más rápido que he podido, aquí donde me ha pillado, grabando aquí casi medio en la calle, lo más rápido que he podido, porque esto de la implantación del nuevo sistema de formación profesional va a toda velocidad. Vamos a ver, según la ley orgánica 3 de 2022, de 31 de marzo, o sea, la ley grande de la FP, lo que es la nueva FP, Había 6 meses para publicar el calendario de implantación, esto era hasta el 31 de septiembre de 2022, y se ha publicado el 11 de abril de 2023, esto parecía indicar que la cosa iba a retrasarse. Nada más lejos de la realidad, este Real Decreto implanta las cosas a una velocidad de vértigo, de hecho, la mayoría de cosas tienen que entrar en vigor en las comunidades autónomas antes del 1 de septiembre de 2023. Estamos hablando dentro de escasos 4 meses, y ojo, porque en mayo hay elecciones autonómicas, así es que vamos a tener un revuelo en las comunidades autónomas muy grande, y aquel que gane las elecciones en agosto va a tener que trabajar a lo loco. Así es que, señores, atentos, porque vienen curvas. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la narrativa, esta es mi interpretación, y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. Para haceros lo más fácil, lo que voy a coger es, voy a hacer como una especie de tablas con una línea cronológica donde voy a ir poniéndoos lo que primero hay que implantar, hasta cuándo hay que implantarlo, y lo que hay que implantar más tarde. De esa manera será más sencillo, porque si no va a ser un poco de lío. ¡Vamos allá! Vamos a comenzar con todo lo que tiene que estar listo antes del 1 de septiembre de 2023. Y vamos a ver también, como hemos dicho, hasta cuándo se puede implantar. Bueno, la implantación de los grados A y B tiene que empezar antes del 1 de septiembre de 2023 y tiene que estar ya lista para el 1 de enero de 2024, o sea, a lo largo de este año, teniendo en cuenta que esto depende de las comunidades autónomas y que hay elecciones autonómicas en mayo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Recordemos que los grados B son los módulos sueltos que se pueden cursar para ir poco a poco obteniendo el título completo, y los grados A son los resultados de aprendizaje que hay como los trocitos de cada módulo. Pues todo esto se tiene que preparar ya a lo largo del primer trimestre del curso lectivo que viene, es decir, antes de 2024. Y todas aquellas acciones formativas de estándares de competencia asociadas a lo que ahora serán los grados A y B dejarán de impartirse y se tendrán que impartir a través de estos grados A y B. Algo muy similar, pero con algunas modificaciones muy, muy, muy importantes podemos decir de los grados C. Los grados C empezarán a ofrecerse ya antes del 1 de septiembre de 2023. Y ojo que aquí es donde vienen las curvas. Sustituirán a los actuales certificados de profesionalidad. Lo que conocíamos, los certificados de profesionalidad del INCUAL, serán sustituidos por estos nuevos grados C. A ver, de estos certificados profesionales os puedo hablar un poquito. Solo un poquito para evitar que me peguen una paliza. Pero un poquito sí os puedo hablar. Vamos a ver. Hasta ahora el INCUAL sacaba los certificados de profesionalidad. Ahora, estos se van a llamar certificados profesionales. Y tienen una pequeña diferencia en ocasiones. Y es que no nacen directamente del catálogo nacional, sino que nacen directamente de nuestros títulos de formación profesional. De esa manera se facilita muchísimo la convalidación entre certificados y títulos. Que hasta ahora, la verdad, es que era un poquito complicada. Entonces, estos nuevos certificados profesionales se supone que van a acabar sustituyendo, tal y como dice este Real Decreto, a los certificados de profesionalidad. En algunos casos son los mismos. Es decir, básicamente ha cambiado ligeramente la denominación, pero son exactamente iguales. En otros casos, para poderlos adaptar a los títulos, son nuevos o diferentes. Y hasta aquí puedo leer. ¿Hasta cuándo vamos a implantar estos grados C? Pues exactamente igual que los grados A y B. Hasta el 1 de enero de 2024. O sea, ya. Pero, ojo, porque aquí sí que es muy importante que los certificados de profesionalidad delincual no quedan derogados el 1 de enero de 2024. No. Lo que sucederá es que, a medida que cada uno de estos certificados de profesionalidad se vaya modificando reglamentariamente, entonces irán dejando de estar vigentes. Pero hasta que esto suceda, cada uno de estos certificados de profesionalidad, hasta que se modifiquen reglamentariamente, seguirán estando vigentes. Pero ahora ya no se llamarán certificados de profesionalidad, se llamarán certificados profesionales y serán un grado C. Esto es súper importante, ¿vale? Es decir, lo que eran los certificados de profesionalidad delincual van a pasar ahora a ser los nuevos certificados profesionales, estos grados C. También es importante tener en cuenta que, como elincual sigue trabajando, lógicamente, entonces se pueden publicar todavía, hasta el 1 de enero, certificados de profesionalidad. Entonces, todo esto que hemos dicho sería de aplicación para todos los certificados de profesionalidad que ya existen o que se aprueben antes del 1 de enero de 2024. Antes del 1 de septiembre de 2023 también tienen que estar ya listas las ofertas en modalidades presenciales, virtuales y mixtas de los grados A, B, C, D o E. Asimismo, en otro orden de cosas, no menos importante, pero sí que nos afecta menos de forma directa, antes del 1 de septiembre de 2023 también tiene que estar listo ya el catálogo nacional de los estándares de competencia, que sustituye al catálogo nacional de cualificaciones profesionales, el catálogo modular de formación profesional, el catálogo nacional de ofertas de formación profesional, el registro estatal de formación profesional, el registro estatal de acreditaciones de competencias profesionales, adquiridas por experiencia laboral y vías no formales e informales, y el registro general de centros de formación profesional. Tienen que estar listos ellos y su acceso electrónico. Y hasta antes del 31 de diciembre de 2023 tendrá que estar disponible el que los afectados puedan acceder a sus datos para modificar, etc. ¿Qué es lo que vendrá después? Es decir, después de antes del 1 de septiembre de 2023, o lo que es lo mismo, a partir del 1 de septiembre de 2023, dentro de cuatro meses, pues tenemos la implantación de los grados D y E que las comunidades autónomas consideren oportunos. Es decir, de los ciclos formativos y de los cursos de especialización ya de la nueva FP, que las comunidades autónomas digan, nos lanzamos ya. También empezará ya la implantación del carácter dual de los grados C, D y E, es decir, de lo que son las prácticas en empresa, tanto en régimen general como intensivo. Eso sí, recordemos que lo que es la implantación de la duración de los periodos de empresa, de lo que son las nuevas prácticas en empresa, se puede retrasar hasta el 31 de diciembre de 2024. Aquí sí que hay un poquito más de margen. Hablamos de un añito y medio, más o menos, para que todas las prácticas en empresa duren lo que dice el nuevo sistema de formación profesional. Y lo que era la adaptación del formato de beca al contrato de formación en la FP intensiva, recordemos, esto ya lo dijimos, que tenemos hasta el 31 de diciembre de 2028. O sea que aquí hay tiempo. En este curso 2023-2024, es decir, a partir del 1 de septiembre de 2023, también tendremos el desarrollo de los programas de formación en empresa. Para finales del curso 2023-2024 habrá que haber realizado la adaptación de las ofertas de FP para colectivos específicos, personas con necesidades especiales, etc. Antes del 31 de enero de 2024, el gobierno publicará la Estrategia General de Orientación Profesional. Y para marzo de 2024, el gobierno publicará el primer informe sobre el estado del sistema de formación profesional nuevo. Y por favor, que este informe no sea... ¡Oh, está genial! Lo que montamos es una maravilla. ¡Oh, qué porquería! Lo que montaron los otros es horrible. No, por favor, no. Que necesitamos que las cosas funcionen bien. Y esto seguro que os pone a todos los pelos como escarpias. Para el curso 2024-2025, es decir, el curso lectivo que viene ya enseguida, no. Para el siguiente, será obligatorio que todos los primeros cursos de los grados D hayan introducido ya en el nuevo sistema. Es decir, que nos queda un curso como hasta ahora conocemos. Al curso siguiente, ya serán, los primeros cursos ya serán del nuevo sistema de FP. Tanto en los grados D como en los grados E, en los cursos de especialización. O sea, que nos dan un año de margen para que el que quiera vaya introduciéndolo ya, pero todavía nos queda un curso como lo que conocemos. Pero el curso siguiente ya cambia todo en primer curso. Y, por supuesto, en el curso 2025-2026, pues ya los dos cursos formarán parte, los dos cursos de los grados D, formarán parte del nuevo sistema de FP. Vamos, que nos queda un primero y dos segundos de lo que conocemos. Y ahí ya se termina la FP antigua tal y como la hemos conocido. Y hasta aquí este vídeo, que espero que te haya gustado y que he tenido que hacer un ritmo de locos.